Si la mascarilla, hay COVID pa' ti, hay COVID pa' mi, no te la vaya a quitar Yo con la mascarilla, te juro no puedo aguantar Si me tiro un flatito, el gaspacito no se va La jornilla es más prieta, y si esto dura mucho más Terminaremos todo, con las orejas despegar Te tienes que adaptar, a la nueva normalidad Y si me la quito, hay COVID pa' ti, hay COVID pa' mi Yo me la voy a quitar, sube, sube Y si me la quito, hay COVID pa' ti, hay COVID pa' mi Yo me la voy a quitar, sube, sube Me pongo gafas y espana, porque se empiezan a embainar Y ahora en verano ya verás, hasta pollitos ya criar Te tienes que adaptar, a la nueva normalidad